En este momento el mercado de la electricidad está completamente intervenido por Europa. Hay unas normas súper estrictas que se deben de seguir y que a mi entender, que no soy ninguna experta, son bastante absurdas porque yo no entiendo que haya que pagar la electricidad más barata al precio de la más cara. Eso me parece disparatado. Entonces creo que se debe de modificar y el informe de Goldman Sachs que he leído, pues me parece que tiene bastante lógica y que es bastante razonable y de sentido común. Por lo tanto, creo que cuanto antes se modifiquen las condiciones en las que ahora se vende la energía, pues mucho mejor porque cada día que pasa estamos viendo como hay empresas que están teniendo que pagar una factura tan elevada por la energía que está siendo superior su coste de producción a los beneficios que obtienen. Eso, claro, redunda directamente en que a lo mejor tienen que cerrar y en más paro. Aparte de la cuestión ya doméstica de las familias que ven incrementado notablemente el precio que tienen que pagar y la verdad es que hoy en día, pues en las circunstancias económicas en las que estamos, pues es algo muy grave, muy grave y que hay que solventar cuanto antes. Cristiano. Bueno, la verdad, a ver... Que la verdad... Ell doula elですね, Que la verdad y que el tipo de medicina... Gracias.